Estamos en el último día de la COP16, aquí desde la Zona Verde, el lugar que estuvo abierto a la ciudadanía durante las últimas dos semanas, preguntándole a emprendedores, expositores y vendedores informales cómo les fue durante esta cumbre de biodiversidad en Cali. Definitivamente la primera semana ya estábamos cortos de algunos productos, no pensamos que íbamos a tener tanta afluencia de público y público que se interesara en lo nuestro. Lo que pudimos ver nosotros como expositores es que venía también el ciudadano de a pie, la familia, los niños y quieras o no, está bien organizado a nivel logístico, a nivel de información, los carteles, las esculturas. Yo creo que sí, la gente se llevó una bonita impresión y creo que van a cambiar un poquito el click hacia la conservación. A ver, nosotros estamos primeramente reagradecidos con la COP16 y con todos los que nos visitaron de otros países, porque primera vez en Cali ni feria siquiera, ni en una feria, nos habían hecho tanta fila para comprar todos los días. Las ventas, digamos que un 100% de venta, súper, 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 súper. Este evento ya nos concientizó, como se dice, de que tenemos que cuidar el planeta para un futuro. Estos días han sido muy, muy intensos. Hemos dado a conocer los frutos de nuestros agricultores, frutos que no son conocidos por el resto del país, como el vacao, el pacón, el almirajó y otros frutos que ya se fueron comercializados, frutos que para nosotros son muy normales, pero para el resto de Colombia y para el mundo no existen. El Boulevard del Río albergó en total más de 3.000 emprendimientos verdes y recibió la visita de unas 900.000 personas. También se realizaron más de 1.100 eventos académicos, artísticos y culturales. Desde El Espectador hicimos todo un cubrimiento que termina hoy con las negociaciones que se están llevando a cabo en la zona azul. Los invitamos a seguirlo en Ruta a la COP de El Espectador y en nuestras redes sociales. Ruta a la COP de El Espectador